Amigos, amigas, muy buenos días. Los saluda Gustavo Adolfo Infante. Y esta es mi última palabra. Les quiero platicar de Charis Sir. Charis Sir es actriz, es una mujer que lleva muchos años en este negocio. Es una mujer que también canta, es una mujer que también baila. Es una mamá que fue madre muy joven y que el día de hoy es abuela de dos pequeñitos. Pequeñitos o pequeñitas, no sé exactamente, pero que está sumamente contenta. La invitan al reencuentro de Década. La primera vez que la invitan es Ernesto D'Alessio, cuando se presentó al Teatro Metropolitano. Entonces invitó a sus compañeros del grupo Década, que fue una telenovela que produjo Luis de Llano. Entonces ahí estuvo muy bien. Y luego Ari Boroboy, que tiene Bobo Producciones, que hace los noventas pop tours. La quieren llamar para que vaya a Monterrey a hacer el espectáculo con el grupo Década. Y ella dice, bueno, sí, yo les cobro 50 mil pesos y les pareció muy elevado. Entonces entiendo, y según palabras de ella, tenía que pagar el avión y el maquillita y el vestuario. Y creo que hasta el hotel. Entonces, ¿cuánto le iban a quedar? ¿5, 10 mil pesos? Entonces, no, pues no le entro. Entonces trascendió que no le había entrado. Ah, claro, ¿qué se cree? ¿Cómo está cobrando 50 mil pesos? Perdón, las entradas son gratis. O sea, llenar la arena Monterrey, llenar la arena Ciudad de México, llenar el auditorio Telmex en Guadalajara, llenar el auditorio de no sé qué en Houston, en El Paso, Texas, en Ciudad Juárez. Es gratis, regalan los boletos. Yo entiendo, yo entiendo la parte de los señores Boroboy, de Jack y Ari, que son empresarios. Ellos hacen números y hacen cuentas, les conviene o no les conviene. Pero también entiendo a Charis, porque si uno no cuida su propia carrera, nadie va a venir a decir, Charis, tú te mereces más, debiste haber cobrado más. Yo creo que cada quien sabemos lo que valemos y en cuánto tasamos lo que hacemos, ¿o no?